... Nos encontramos en el Odeon, los animales también son utilizados con fines educativos... ...para los niños que tienen problemas como el síndrome de Down... ...vamos a hablar dentro de todas estas cosas y sobre cómo se llaman vuestras mascotas... ...cómo las cuidáis, todas estas cosas aquí dentro. Bueno, estáis pasándolo bien, ya te veo. Sabe lo que se puede. Bueno, hoy hablamos de animales. ¿De animales? Hoy es la noche de los animales. Pero, ¿qué tipo de animales? Animales todos ellos. Todos varios. ¿Tú tienes alguna mascota en casa? Peces tropicales. Agua caliente. ¿Agua caliente? Sí. ¿Y les has puesto nombre y eso? El que lleva aquello. Vale. Por ejemplo, pez ángel. Se llama así. ¿Qué tipo de cuidados tienen esos pececillos? 27 grados de temperatura, agua cristalina y danos de comer, claro. Hombre, digo yo. Pues si no, malo. ¿Y tú qué animal tienes? ¿Tienes alguno? Y te cuento, yo tengo un caballo, dos perros y algún bicho más por ahí. Madre mía. Y bueno, los cuidas bien. Sí, sí. Eres un buen dueño. Sí, claro. ¿Sabéis que hay gente que maltrata animales? ¿Eh? ¿No? ¿Sabéis que hay gente que maltrata animales? Por desgracia. Bueno, y en fin, todas esas cosas. Que pensáis de ese tipo de gente. Que le tenían que hacer lo mismo que le hacen a los animales a ellos. Salgo para ser complejos, pasadlo bien. Buenas noches. Hola. ¿Tú tienes mascota? No tienes animales. ¿De pequeña tenías algún animalillo? Dos gatillos y un perro. ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Twister, Katy y Peluso. Bueno, ¿y los cuidabas bien cuando eras pequeña? Sí. O sea, ya de pequeña sabías que a los animales hay que cuidarlos. Por supuesto. ¿Qué piensas de la gente que se compra un animal y luego lo abandona así como...? Muy mal, muy mal. Muy mal, habría que meternos en la cárcel a todos. Hombre, hay penas, pero yo creo que no se utilitan lo que se deberían de... Claro, no se deberían de aplicar, no se aplica lo que se deberían de aplicar. Claro, claro. No, no, muy mal. Un animal hay que cuidarlo como si fuera uno más en casa. ¿Las pieles estás a favor? Porque ahora en la moda se llevan mucho, en la pasarela han vuelto las pieles, de cocodrilo, todas estas cosas. ¿Qué piensas de esto? No, muy mal. Los animales hay que dejarlos... ¿Te las pondrías? No. No, ¿verdad? Aparte son muy caras. Aparte de que son muy caras, yo creo que es una salvajada ponerse. Por supuesto. ¿Estás poniendo la piel de una persona, bueno, de un animal muerto? Claro, claro. Pues un saludo a mi mami. Esta noche estamos hablando de animales. ¿Tenéis mascotas? ¿Cómo? ¿Mascotas, animales, tenéis algún animalillo? Gatos, gatos. ¿Tenéis gatos? Perros. ¿Tú? Perro. ¿Y tú qué animal tienes? Yo nada, no me gusta nada más. ¿Tú tienes un perro también? ¿Tú tienes un perro? Sí. ¿Cómo se llama? Puggy. ¿Y los gatos vuestros, qué nombre les habéis puesto? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Rex, mi perro. Cati. Bueno, ¿los cuidáis bien? ¿Eh? ¿Y los cuidáis bien? Sí, bien. ¿Por qué os los compraste? ¿Porque os gusta que os hagan compañía o por qué? Porque nos gustan los animales. ¿Porque os gustan... Pieles, sí. ¿Creéis que son más pieles y más nobles que las personas? Más que los hombres, más pieles que los hombres. Muchos hombres. ¿Y de la gente que maltrata a los animales, qué pensáis de la gente que maltrata a los animales? Que les deberían de hacer lo mismo. Bueno, ¿qué tal la fiesta del otro día? Aquí vas muy guapo. Bien, bien. Siempre bien. Aquí siempre hay fiesta. Si no es una... Aquí siempre hacéis cosillas. Sí, algo hay que hacer, sí. Bueno, ¿tenéis alguna fiesta por ahí más próxima? Es que no se pueden desvelar todas las sorpresas. Bueno, pero un poquitín. A ver, el día 18 habrá una fiesta mexicana con tequila y para todo el mundo. Tenemos que venir con gorros y esas cosas. Tú puedes venir con el poncho solo. Vengo con el poncho solo para el Odeón. Solo con el poncho. Solo con el poncho y que lo demás se imagine. Solo con el poncho. ¿Le ganas de algo para Halloween? ¿Algo que dé miedo? Seguro. Seguro que haremos algo para Halloween. El Odeón siempre nos sorprende. Sí, bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Qué te digo de los animales? Yo es que si yo me crié en un pueblo, entonces me crié entre animales. O sea, defensor absoluto. Defensor absoluto. Bueno, mandamos un saludo para la gente sin complejos, como siempre. Un saludo para la audiencia. Y para todos. Un beso. Un saludo para la gente sin complejos. Un saludo para la gente sin complejos. Un saludo para la gente sin complejos.